La recordada banda de los 90, Crux Encarnac, se reencontró para hacer una gira de conciertos de despedida. Nuestra compañía como grupo de trabajo musical y artístico para poder darle a la gente esa despedida que no hubo, poder como que pagar esa pequeña deuda que tenemos con el público ecuatoriano, también con nosotros mismos de poder retomar las canciones y hacer un poquito de música y irnos cada uno a nuestra carrera como más tranquilos, descansados y con la satisfacción del deber cumplido. El show de Cuenca se llevará a cabo el 28 de octubre a partir de las 17 horas en el Colegio de Arquitectos de la SUAI. Estamos retomando nuestras canciones, todos los temas más queridos y más extrañados de la época de Crux. Con arreglos nuevos, como tratando de revitalizar la sonoridad sin que pierdan el carácter de las canciones, el carácter de lo que es la banda. Y la idea de lo que vamos a hacer el día de mañana acá en Cuenca como primer show es volarles la cabeza a todos. Lo que queremos es que salgan, que estén con la boca abierta desde el primero hasta el último tema, que disfruten mucho, que sea una experiencia única y que tengan la oportunidad de ver esa banda que han escuchado tanto toda la vida. Porque hay muchos chicos jóvenes también que han venido escuchando material de toda la vida que no han tenido nunca la oportunidad de ver porque hay incluso muy poquito material de video de la banda. Entonces ahora van a poder ver de qué se trata, cómo es la energía, la fuerza y la simbiosis de la banda en escenario. La producción de este show de despedida cuenta con el video, sonido y luces de la más alta calidad. Las entradas se pueden adquirir ingresando a latiquetera.es Es el reporte de Jorge Isaac Peña para las redes de Diario El Mercurio.